Arriba loco vete el mundo, en pie los esclavos y el mar. Alcén morando a los que llegan, la revolución social. La energía a emanciparnos, de toda la frutación. El domingo libertario será nuestra redención. Abropémonos todos a la lucha social. Con la paz y lograremos el éxito final. Abropémonos todos a la lucha social. Con la paz y lograremos el éxito final. Color de sangre tiene fuego, color negro tiene volcán. Colores rojo y negro tiene nuestra bandera triunfán. Los hombres han de ser hermanos, es de la desigualdad. La tierra será el paraíso, libre de la humanidad. Abropémonos todos a la lucha social. Con la paz y lograremos el éxito final. Abropémonos todos a la lucha social. Con la paz y lograremos el éxito final.